Muy buenos días a todos los académicos, académicas que se incorporan a este seminario, a esta ceremonia esta mañana. Mi nombre es Ignacio Larrazabal, director del Centro de Políticas Públicas, y les doy una cordial bienvenida a esta ceremonia de lanzamiento de la decimoquinta edición del libro Propuestas para Chile. Este libro, cuya versión digital será prontamente enviada a sus correos electrónicos, recoge las investigaciones desarrolladas durante 2020 por equipos de académicos y académicas en el marco del concurso de Políticas Públicas UC, una iniciativa organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Además de felicitar a los académicos e investigadores e investigadoras que trabajaron en esta publicación, hoy queremos también presentar a los ocho equipos que serán parte de la versión 2021 de este concurso. Les quiero comentar que esta ceremonia cuenta con un intérprete en lengua de señas, a quien le damos la cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Quienes lo requieran pueden fijar a la intérprete, la encuentran entre los participantes como intérprete, y deben hacer un clic en los tres puntitos que aparecen al costado y seleccionar la opción fijar el video. En todo caso esto se va a explicar en el chat si es que quieren mirarlo. Y les pido, hemos tomado un formato para esta reunión de Zoom para podernos ver las caras, espero que así sea, para darle más calidez, y les pido a todos los que están participando que mantengan los micrófonos silenciados durante la ceremonia. Quiero saludar especialmente a las autoridades que nos acompañan, al rector de nuestra universidad, el doctor Ignacio Sánchez, al prorector de nuestra universidad, el profesor Guillermo Marchal, y también a los decanos y decanas y autoridades universitarias, investigadores y investigadores académicos que participaron en el concurso y que hoy día nos acompañan. Entonces para dar inicio formalmente a esta ceremonia, quiero dar la palabra al rector de nuestra universidad, el doctor Ignacio Sánchez. Muchas gracias Ignacio, y quisiera saludar a todas las autoridades, a los profesores que nos acompañan hoy día, y muy especialmente a todos quienes desde el Centro de Políticas Públicas hacen posible que estemos hoy día acá. Es muy interesante poder ver a todos quienes han participado en este proyecto, así que me parece que podamos tener algún sentido de comunidad a través de esta plataforma, es muy bienvenida. Quiero agradecer la presencia en este encuentro en que vamos a presentar el libro Propuestas para Chile 2020, correspondiente al concurso de políticas públicas que cumple ya, como Ignacio ha dicho, 15 años, tendiendo puentes entre el quehacer de la academia y los problemas más acuciantes del país. El vínculo de la universidad con los desafíos de la sociedad es un pilar fundamental de nuestra universidad y un objetivo transversal en nuestro plan de desarrollo 2020-2025. No cabe duda que frente a las nuevas y complejas problemáticas que surgen en el país, la universidad tiene el deber y ha estado aportando con estrategias innovadoras para superar estos desafíos, poniendo a disposición de la sociedad todo nuestro saber, capacidad de acción, conocimiento, capacidad de articulación. Así me parece ha estado demostrado durante esta grave crisis sanitaria, la grave crisis económica que vivimos, y también durante el desarrollo de esta crisis social y del proceso constituyente que estamos enfrentando. Una de las iniciativas destacadas en esta línea es precisamente este concurso de políticas públicas que anualmente convoca a grupos de académicos y académicas con interés en políticas públicas para apoyarlos en el desarrollo de propuestas en diversos temas de interés nacional. A lo largo de su historia han participado ya cerca de 400 investigadores y académicos de distintas disciplinas y se han publicado cerca de 140 propuestas. Nos sentimos alegres de esta iniciativa que ya cumple 15 años, como he dicho, y que valoramos como un espacio de diálogo con quienes trabajan en el diseño e implementación de las políticas públicas a través de sus variadas instancias en las que equipos de investigación intercambian opiniones y reciben retroalimentación de representantes de organismos estatales, del poder legislativo, del sector privado y también de la sociedad civil. Siempre hemos querido hacer la metáfora del trébol de cuatro hojas en donde academia, gobierno, sector privado, sociedad civil, fundaciones, trabajamos en conjunto. En algunos casos, estas propuestas incluso han llegado a materializarse como proyectos de ley, como es el caso del proyecto Avanzando al Desarrollo de una Propuesta de Ley de Salud Mental en Chile, que fue desarrollado por académicos de las Facultades de Ciencias Sociales, de Derecho y de Medicina, ganador del concurso del 2014. Este proyecto sirvió como material de la iniciativa legislativa que en el año 2016 presentó un grupo de parlamentarios y que hoy debiera estar pronta para ser promulgada como ley de la República. Estamos convencidos de que la mejor forma de enfrentar los complejos desafíos en la actualidad es convocando diferentes conocimientos que permitan generar respuestas y recomendaciones desde una mirada integral. Por esto, el concurso ha sido pionero en promover la interdisciplina y es justamente uno de sus principios fundamentales, que incentiva año a año el trabajo colaborativo entre académicos, investigadores de distintas unidades académicas y áreas de estudio. Esta nueva versión del libro que presentamos hoy reúne los resultados de los ocho proyectos desarrollados durante el 2020, los que abordan desafíos concretos de políticas públicas en áreas tan importantes como la salud, la inclusión, la justicia, la educación, el medio ambiente, la ciudad y también la vivienda. En un año clave para el futuro de Chile, desde la Universidad Católica estamos aportando con insumos técnicos y reflexiones al proceso constituyente, pero también con iniciativas como estas, a políticas públicas que no podemos dejar de lado y en las que es urgente avanzar. Quisiera agradecer muy especialmente el aporte entregado este año por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Vamos a recibir un saludo de su subsecretaria en esta ceremonia que ha participado como patrocinador del concurso, el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. También agradezco a ustedes por su presencia esta mañana y quisiera hacer un reconocimiento muy especial al Centro de Políticas Públicas, a su director Ignacio Irarrasal y su gran equipo por liderar esta iniciativa que desde hace ya 15 años contribuye desde la Academia a la construcción de un mejor país. Muy especialmente los felicito a ustedes, a quienes lideran los equipos que han llevado adelante esta increíble tarea de hacer propuestas para mejorar nuestra calidad de vida y los servicios públicos, así como los ganadores del 2021 que se van a conocer en esta jornada y que sin duda serán un gran aporte que desde ya, desde la Universidad Católica vamos a apoyar para que se desarrollen estos proyectos de la mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y tal como lo ha anunciado el rector, teníamos programado la participación de Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Alejandra, en estos días está en la tramitación del proyecto de ley del ingreso familiar de emergencia y el bono clase media, en fin, así que hasta una agenda legislativa muy, muy abrumadora y nos mandó un saludo por video, agradecemos mucho y como ya lo anticipaba el rector, el concurso es un vínculo, esto es trébol de varias hojas y una de las hojas importantes es el diálogo con el gobierno, con los ministerios que son al final receptores de muchas propuestas de las que se hacen. Así que escuchemos y miremos el video que nos ha enviado Alejandra Candia. Muy buenos días a todos, buenos días, en especial quiero saludar al rector Ignacio Sánchez, a Ignacio Arrazabar como director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a los autores de los trabajos que hoy día estamos honrando en esta ceremonia y también, obviamente, a todos los que nos están escuchando. Bueno, transmitirles un saludo, yo soy Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y hemos estado acompañando este concurso de políticas públicas, propuestas para Chile del año, en este caso del año 2020 desde mucho tiempo atrás. Quiero reforzar con mucho entusiasmo el poder desarrollar estas instancias. ¿Por qué? Porque somos unos convencidos desde el Estado del gobierno que el desarrollo de soluciones de políticas públicas no es algo aislado en el Estado. Nosotros no podemos pretender, y esto es una convicción que hemos demostrado desde el primer día de este gobierno, que sea el Estado que tenga el monopolio para desarrollar soluciones. Esto ha sido ya consagrado en instancias como lo que fue en el inicio de este gobierno en los acuerdos nacionales y hoy más que nunca en la situación socioeconómica en la que se encuentra nuestro país, producto de la crisis sanitaria de tanta relevancia que ha afectado a Chile y al mundo entero, hoy más que nunca el rol de actores colaborativos en el desarrollo de soluciones se vuelve demasiado importante. En particular, cierto, el rol no solamente del Estado, de la sociedad civil, del sector privado y por qué no decirlo de la academia, resultan claves para poder pensar en cómo hacer de Chile un mejor país de manera cósmica. El ejemplo de la sociedad civil ha sido, obviamente, por un lado, uno de los más emblemáticos, diciendo que son ellos incluso los que conocen de mejor forma los problemas que atañen a nuestra sociedad. La academia, con su característica de rigurosidad, desarrollo de propuestas y trabajo, sin duda también presta un trabajo colaborativo a este espacio tan relevante de mostrar soluciones para quienes tanto nos necesitan. Hoy, más que nunca, esta colaboratividad y este desarrollo, cierto, estos socios estratégicos que somos entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia, se torna más relevante que nunca. Por eso quiero felicitar esta distancia que hemos apoyado por tanto tiempo, felicitarla desde el punto de vista de poder pensar en soluciones para un mejor tipo. Y hay un punto bien importante que quiero destacar porque la academia, cierto, con, que en cierta forma está blindada de la vorágine que caracteriza al desarrollo de soluciones en el Estado, sobre todo cuando estamos en procesos de emergencia como los que estamos hoy día, nos presta una mano y desarrolla trabajos colaborativos en temáticas que quizás incluso en estos momentos hoy día producto de la pandemia podrían estar siendo rezagados. Va la innovación de pensar y seguir pensando en aquellas necesidades que requiere nuestro país. Un ejemplo de ello es el trabajo, cierto, que parte de esta instancia el día de hoy, el trabajo, cierto, que habla sobre la exclusión de la comunidad sorda del sistema de atención en salud mental hace un modelo que respete sus características culturales y lingüísticas. Desarrollan un trabajo sobre una temática que podría estar en cierta forma tangencial a lo que es hoy día la pandemia, pero no por ello menos relevante. Los efectos obviamente en salud mental que han tenido esta pandemia sin duda son de gran envergadura y requieren de todo tipo de estrategias para poder sortearlas de la mejor forma posible. No es de la urgencia probablemente o del incendio que tienen hoy día el desarrollo de apoyos, de ayudas, pero sin duda serán secuelas que nos acompañarán por mucho tiempo. Y poder dar acceso a este apoyo de salud mental a la comunidad sorda sin duda va a ser una contribución al desarrollo de soluciones para un mejor tipo. en ese sentido que quiero bueno yo sé que hay más trabajos destacados pero en particular es de gran relevancia poder obviamente reconocer el trabajo de la academia de la protección que tiene la academia de la vorágine de lo cotidiano para poder estar siempre trabajando en conjunto colaborativamente en este desarrollo de soluciones de manera tan importante. Quiero terminar solamente para volviendo agradecer la instancia agradecer al centro de políticas públicas por desarrollar esta iniciativa creemos que no hay mayor contribución que pueda hacer un centro de políticas públicas que es el desarrollo de soluciones basado en evidencia y poder trabajar en conjunto en pensar en soluciones a temática incluso muchas veces están siendo no olvidadas pero sí que la urgencia muchas veces impide que los recursos que existen en el estado desde el punto de vista de desarrollo pensamiento estén 100% dedicados a ello. Muchas gracias a los autores de estos trabajos y muchas gracias al centro de políticas públicas por desarrollar iniciativas tan relevantes como esta. bueno agradecemos las palabras de este video de Alejandra Acandia subsecretaria de desarrollo social y en verdad creo que refleja un poco el espíritu de este concurso que es este diálogo entre el quehacer académico y los problemas del país y en ese sentido la receptividad de los ministerios en este caso el ministerio de desarrollo social es muy importante antes de continuar con la ceremonia y era el objetivo de estar en este formato zoom y no en un formato de seminario formal quiero aprovechar de saludar bueno está el prorector Guillermo Marchela quien ya había saludado hace un minuto quiero saludar también a los decanos Alejandro Toro de Química que nos acompaña al decano Juan Carlos de Lallera de Ingeniería que nos acompaña en fin tanta gente conocida que está aquí en el zoom con mucho cariño al director de la sede Villarrica de nuestra universidad Gonzalo Valdivieso también esto me voy a aprovechar el privilegio de tener el micrófono a Darín Casisque que es de la universidad de Delft que nos acompañó como investigadora desde Holanda a Ignacia Gialde que en este minuto está trabajando en Alemania y a tantas personas muy queridas que han puesto tanto empeño en su trabajo para hacer buenos aportes a través de los documentos que se hacen así que un millón de gracias por acompañarnos en esta mañana y quiero pasar ahora a un breve video que vamos a presentar que resume las propuestas que hoy día se están entregando las propuestas del año 2020 así que veamos ese video los invito es bastante corto pero bien interesante desde hace 15 años el concurso de políticas públicas convoca a los académicos y académicas de la Universidad Católica a vincularse con los desafíos del país mediante el desarrollo de diagnósticos y propuestas concretas que contribuyan a la solución de diversas problemáticas que afectan a nuestra sociedad el año 2020 marcado por la emergencia sanitaria fue especialmente desafiante para quienes participaron en esta iniciativa debiendo adaptar en algunos casos reorientar sus investigaciones pero las circunstancias también nos permitieron potenciar más que nunca el impacto de estos estudios a través de talleres y seminarios virtuales pudimos contar con la participación de cerca de 1.800 personas el libro propuestas para Chile 2020 expone los 8 proyectos ganadores de este año que abordan temáticas tan diversas como la inclusión de las personas sordas en el ámbito de la salud mental la reforma al sistema de salud del país el nuevo sistema de admisión escolar la regeneración de barrios el desarrollo de cooperativas autogestionarias la reutilización de aguas grises como la alternativa ante la escasez hídrica la creación de un servicio de defensoría para personas que han sufrido delitos y la formación en ética y derechos humanos en carabineros de Chile esperamos que estas propuestas sean un gran aporte para los tomadores de decisión y que contribuyan a seguir avanzando en las políticas públicas que Chile requiere este proyecto surge ante la necesidad de visibilizar las dificultades a las que se enfrenta diariamente la comunidad sorda al momento de buscar atención y tratamiento en el área de salud y particularmente en el área de salud mental un tratamiento que se ajuste a sus características culturales y lingüísticas en base a una recogida de información con personas de la comunidad sorda como con profesionales de la salud mental es que surgen propuestas en cuatro componentes la primera la primera es la creación de una unidad de salud mental ubicada en un hospital del país esta unidad otorgará atención presencial como a través de videoconferencia dentro de esta misma unidad la idea es ofrecer orientación y acompañamiento a las familias con hijos sordos a la vez que generar proyectos de atención psicoeducativa que promuevan la salud mental otra de las líneas es la formación y capacitación de profesionales de la salud intérpretes personas sordas y otros en áreas específicas culturales y lingüísticas que puedan ofrecer posteriormente atención a familias y personas sordas finalmente proponemos generar una línea de investigación específica en salud mental cabe destacar que todas estas intervenciones deben contar con la participación activa de la comunidad sorda para que sean exitosas hace muchos años en Chile hay una discusión de cómo reformar y modernizar el sistema de salud común nosotros a partir del sistema de salud laboral que tiene ventajas y desventajas derivamos cinco recomendaciones para el sistema de salud común primero hacer una fuerte inversión y normar el tema de la prevención que el sistema de salud común es casi inexistente sobre todo en el mundo privado segundo reforzar el uso de guías de protocolos hoy día existen pero no están tan normadas como en el caso de la salud laboral tercero implementar esto ya ha sido propuesto un plan único de salud eso ya existe la salud laboral y se ha aprendido mucho de eso cómo funciona bien y mal cuarto aumentar la cobertura de la salud laboral porque hay muchas dolencias que están muy en la frontera y finalmente para explorar si acaso incorporar a las mutualidades como un competidor en la salud general porque tienen instalaciones infraestructura y experiencia que podría ser útil nuestra conclusión principal es que la brecha educacional se ve amplificada por las familias que no participan del SAE o lo hacen perfectamente para eso nosotros proponemos tres medidas que podrían ayudar a disminuir esta brecha la primera es aumentar la participación en el SAE y eso significa que el estado salga a buscar de manera activa a las personas que tienen niños en edad de postulación y que no se están inscribiendo en el sistema quizás esto se puede hacer a través de los registros de jardines infantiles y por qué no del registro SIN la segunda que también nos parece importante es mejorar el sistema de postulación dentro del SAE ampliando el tiempo que tienen las familias para experimentar con él buscar información etcétera y la tercera es que a las familias que una vez que están participando en el SAE están postulando a muy pocos colegios o básicamente no están aprovechando el sistema todo lo que se puede usar algoritmos de inteligencia artificial de Big Data de hecho tenemos uno en la propuesta para poder sugerirle el colegio esto en el espíritu de lo que muchos conocemos que es lo que hace Netflix o Amazon con nosotros una vez que declaramos que nos gusta una película nos sugiere otra declaramos que nos gusta un libro nos sugiere otra lo mismo una familia que declara que le gustan dos o tres colegios quizás hay un algoritmo que les puede sugerir que agreguen a su postulación otros colegios proponemos cambios en el corto plazo y en el largo plazo en el corto plazo que involucra una propuesta sin cambios institucionales sustantivos se requieren de los siguientes cambios crear por ejemplo una secretaría ejecutiva de regeneración urbana en la división de desarrollo urbano en el mismo para institucionalizar el programa en el propio ministerio incorporar convenios de programación formalmente en los proyectos de regeneración urbana también proponemos que los municipios puedan postular a los barrios ante el mismo para los proyectos de regeneración urbana realizar una serie de modificaciones que son urgentes sobre todo en la ordenanza general de urbanismo y construcciones para agilizar los proyectos que son explicadas en el texto que hoy día se presenta establecer líneas presupuestarias propias para financiar las etapas iniciales de los proyectos y generar obras de confianza con la comunidad crear un plan de movilidad habitacional para facilitar la movilidad de la población durante el proceso de regeneración urbana y en el largo plazo en donde nuestra propuesta sugiere reformas institucionales importantes con el objetivo de contar con un programa nacional de regeneración urbana que sea descentralizado e intersectorial proponemos lo siguiente en primer lugar transferir la gestión de los proyectos de regeneración urbana a los nuevos gobiernos regionales a través del reglamento de transferencia de competencias crear una ley de regeneración urbana que modifique una serie de cuerpos normativos que hoy día se transforman en nudos normativos que hacen muy difícil de ejecutar los proyectos y alargan los plazos también proponemos la asignación de financiamiento los gores en la ley de presupuesto para que puedan llevar adelante la regeneración urbana en un contexto de crisis global de acceso a la vivienda y con una política habitacional que muestra crecientes señales de agotamiento en Chile emerge la necesidad de buscar alternativas para hacer posible la realización del derecho a la vivienda diversas organizaciones de pobladores y pobladoras han buscado obtener mayores espacios para la autogestión de sus proyectos habitacionales encontrando en las cooperativas de vivienda una opción para desarrollar estos objetivos en este capítulo que presentamos en el libro propuestas para Chile se proponen algunos lineamientos para apoyar el desarrollo de cooperativas autogestionarias en Chile basados en la revisión de experiencias internacionales y la historia del cooperativismo de viviendas en el país sumado al análisis de recientes iniciativas pilotos para cooperativas de vivienda cerrada que son financiadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Fondo Solidario Elección de Vivienda de S49 la propuesta contiene lineamientos en torno al modelo de financiamiento el régimen de propiedad y gestión del suelo el modelo de gestión y ayuda mutua y las condiciones de habitabilidad con el objetivo de fomentar los principios de la autogestión la democracia y la solidaridad en un modelo cooperativo que pueda convertirse en una alternativa plausible para el acceso a la vivienda en Chile en los últimos años la escasez hídrica y particularmente la sequía han tenido un impacto bastante significativo en diferentes comunidades rurales en ese contexto la agua gris se emerge como una alternativa para reducir las presiones sobre recursos hídricos de mejor calidad como son el agua potable aún así diferentes aspectos de la ley 21.075 no están del todo claros y requieren una mejor interpretación en ese contexto a partir de nuestro análisis encontramos que se requiere una mayor precisión de diferentes apreciaciones e interpretaciones que están establecidas en la ley a su vez se debe mejorar la redacción del proyecto de reglamento que se encuentra actualmente en tramitación se debe definir la titularidad del dominio de las aguas grises tratadas y establecer una diferenciación entre los diferentes sistemas de tratamiento debe haber una interacción efectiva entre tres actores claves como son el Estado las sanitarias y los particulares se deben definir los estándares técnicos claros para lograr la implementación eficiente y efectiva de los sistemas de reutilización de agua grises y a su vez se deben establecer capacidades técnicas y organismos de apoyo para las comunidades rurales para que puedan implementar este tipo de sistemas finalmente los sistemas de reutilización de agua grises tienen altos costos de inversión que hacen muchas veces que no sean económicamente rentables en ese contexto se hace necesario contar con incentivos formales y permanentes del Estado que acuyen el desarrollo de estos proyectos nuestro objetivo implicó la generación de propuestas que tienen que ver tanto con el modelo de gestión de este servicio como el modelo de atención luego de entrevistar a varios informantes clave llegamos a proponer entre otras cosas lo siguiente primero un servicio de atención de víctimas que se centre en las necesidades individuales de cada víctima es decir que ofrezca prestaciones flexibles y que puedan ser articuladas de un gestor de caso que debe tener un modelo de atención que se base en teorías victimológicas actualizadas que el servicio además debe ser independiente para asegurar que funcione con alineamiento estrictamente técnico y por último que debiera insertarse pensamos nosotras dentro de un observatorio nacional y que pensamos como un organismo intersectorial e interdisciplinario donde además de monitorear el trabajo del servicio se resguarde la atención de la calidad que otros servicios que tengan víctimas como policía servicios médicos legales etcétera también pueden ofrecer El motivo de este proyecto es responder a la situación de vulneración de derechos que ha marcado la práctica policial no solamente en los dos últimos años sino desde hace varios años ya en diferentes contextos para eso proponemos que se proceda a generar un marco de referencia operacionalizado en el cual los carabineros sean entrenados para razonar tomando decisión sobre la base de estos principios heterocionales que estén presentes didácticamente en todos los manuales de formación y operación aspiramos también a incorporar la mayor presencia de civiles en su formación que permitan avanzar desde un modelo militar de entrenamiento policial a un modelo profesional inspirado por el conocimiento que nosotros tenemos de las prácticas de formación en adultos para así crear una policía ciudadana y compatible con las necesidades de una sociedad democrática del siglo XXI ciudadanas y ciudadanas de formación y Muchísimas gracias por este resumen a todos los equipos, les agradezco a todos los coordinadores y coordinadoras de los proyectos, por el esfuerzo que hicieron en presentarnos en una píldora las propuestas y las medidas que se sugieren realmente yo estoy muy muy orgulloso y les agradezco me imagino que el rector y el prorector que están aquí acompañándonos se deben de sentir igual de orgullosos de ver que salen propuestas tan concretas y que aportan a solucionar los problemas que afectan al país, así que realmente los felicito a todos los que han trabajado, tanto académicos de la UC como personas que nos han acompañado y como les digo no solo son académicos de otras universidades, sino que también en algunos casos profesionales de distintas instituciones así que un tremendo abrazo y realmente felicitaciones por este resumen de todas las propuestas realmente hay mucho que hacer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro país y antes de terminar en la última etapa de esta de esta de esta ceremonia quería presentarles rápidamente los proyectos que se van a desarrollar que ya estamos trabajando de hecho ya nos hemos reunido con todos ellos en marzo nos reunimos los primeros días de marzo nos reunimos con los equipos entonces quería anunciarles cuáles son los proyectos que vamos a estar trabajando durante el año 2021 durante este año en primer lugar tenemos este tema muy interesante digitalización de espacios comerciales barriales cómo potenciar el comercio local frente a los desafíos de la pandemia ahí van a ver investigadores Paz Concha del Instituto Estudio Urbano Liliana de Simone de Comunicaciones y René Catalán de la Universidad de Santiago en segundo lugar vamos a trabajar en un desarrollo en el desarrollo de un instrumento para medir la implementación de los principios rectores conforme al al Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas esto va a estar liderado por Juan Eduardo Ibaña de Derecho UC Liliana Guerra de Trabajo Social Juan Carlos Ciapa de Derecho Jimena Ravi Francisco Loyola y Begoña Albornoz del programa Sostenibilidad Corporativa UC en tercer lugar tenemos una encuesta de monitoreo de colegios abiertos en tiempo de pandemia esto es un tema crítico en nuestros días esto va a estar liderado por Susana Claro de la Escuela de Gobierno Juan Pablo Valenzuela del CIEAE de la Universidad de Chile y Eduardo Undurraga también de la Escuela de Gobierno la justicia penitenciaria de la población adulta en Chile propuesta para su reforma este es un gran gran tema que nos inquieta desde hace años este proyecto va a estar liderado por Pablo Carbacho de Sociología de nuestra universidad Jimena Marcasolo de Derecho Catalina Droppelman también de Sociología y María Jesús Fernández una investigadora externa Mujeres, Ciencia y Tecnología Diagnóstico de Propuestas hay todo un desafío por la incorporación más fuerte de la mujer en STEM esto va a ser dirigido por Andrea Canales de Sociología UC Mariel Saez de Matemáticas María Isabel Cortés también de Matemáticas y Andrea Vera de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso Políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción esto va a estar liderado por Felipe Ocio este es un tema que ya hemos venido trabajando buena parte del material contaminante que queda en las ciudades es los desechos de la construcción esto va a ser liderado como decía por Felipe Ocio también va a estar aquí Renato Dalenzón de Arquitectura Camila Ramos de Derecho Ana María León una investigadora externa y Roger Sainter de Arquitectura y una propuesta de intermediación para la accesibilidad a la vivienda de arriendo con interés social esto va a ser liderado por Felipe Link del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y por Luis Fuentes del mismo instituto y Adriana Marín de la Universidad de Sao Paulo y finalmente regulación del mercado de las aplicaciones de delivery una necesidad con aristas laborales económicas sociales y urbanísticas evidentemente todos hemos estado aprovechando este sistema de delivery y esto tiene como lo dice el título del trabajo un montón de implicaciones laborales económicas y urbanísticas aquí va a estar trabajando Ricardo Urtubia Urtubia de Arquitectura e Ingeniería Juan Carlos Muñoz de Ingeniería Miguel Jaxic de la Escuela de Gobierno Martín Tironi de Diseño y Ignacio Tisnado del CDUS así que estos son los proyectos que vamos a estar desarrollando durante este año creo que la vara no ha quedado fácil para los profesores y profesoras que van a trabajar el año 2021 porque lo que ya vimos en resumen del año 2020 es bien bien potente así que les deseamos toda la fuerza para que vayan adelante y que lleguen a propuestas tan concretas como las del año 2020 con esto quería agradecerles la presencia a todos ustedes esta mañana y darles mucho entusiasmo a los que continúan el año 2021 y a los que están de salida del año 2020 decirles que como Centro de Políticas Públicas estamos muy interesados en seguir en diálogo con ustedes ya sea nosotros vamos a perseguirlos a ustedes si es que hay algún espacio a través de la discusión política de proyectos de ley que se vinculen con los proyectos que ustedes trabajaron o ustedes mismos a través de la discusión los contactos que ustedes hagan les pedimos que sigamos en interacción porque evidentemente lo que nos interesa con estos estudios más allá de la publicación de la investigación es que ojalá la mayoría de estas ideas se puedan poner en práctica así que un millón de gracias por su asistencia gracias rector gracias por el rector los decanos que nos acompañaron y a todos ustedes un tremendo abrazo a la distancia y mucha fuerza con el trabajo que viene muy bien eso no sé si el rector o el prorector quiere decir algo de despedida ya que estamos en un ambiente un poquito más informal no agradecerle a Ignacio y particularmente agradecer el resumen que hicieron los profesores y profesoras para nosotros una cosa es ver en el texto cuáles son las temáticas pero algo distinto digamos es poder ver el entusiasmo la convicción la pasión que ponen los investigadores principales me gustó mucho también ver la presencia de varias universidades colaboradoras en algunos de los proyectos eso creo que nos va enriqueciendo nos va abriendo hacia nuevos horizontes así que felicitaciones de nuevo y un gran logro tener 15 años de un proyecto que ya lo va transformando en un clásico y en una necesidad para el país muchas gracias Ignacio muchas gracias rector prorector no sé si quiere decir algunas palabras de este día aparte de adiós no agradecer a todos el trabajo es un es un rol una misión de la universidad muy importante y ustedes la están haciendo a través de estos proyectos así que gracias a todos los profesores de la universidad y al centro de políticas públicas que Oriente conduce este gran proyecto gracias bueno un millón de gracias al rector y al prorector y a todos ustedes al equipo de vinculación e incidencia del centro de políticas públicas particularmente a Elisa Piña que lidera ese trabajo tremendo que hacen y los empuja los apoya los ayuda a llegar a puertas así que un millón de gracias a todos ustedes y vamos a seguir en contacto en todos los talleres que se van a desarrollar durante este año muchas gracias muy bien están muy bien adiós gracias gracias Ignacio chau gracias a todo el equipo chau chau gracias gracias a ustedes chau chau gracias a todos chau 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 Gracias.